Todos los programas para el bienestar se han ampliado y este año recibirán beneficios directos 25 millones de familias mexicanas. En otras palabras, el 70% de las familias del país reciben cuando menos un apoyo del presupuesto nacional de manera directa. Y en los estados más pobres, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya se atiende a casi el 100% de los hogares. Desde el primer día empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros, a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, adultos mayores y a familias pobres. Todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y de violencia. La política en pos del bienestar del pueblo y el combate a la corrupción constituyen la esencia de nuestro quehacer gubernamental. Es un timbre de orgullo el repetir y sobre todo hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres.